Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 20-27 minutos en todo el país, hago la aclaración por la hora porque esto que les quiero contar tiene que ver con esta hora. Se mantiene el corte del puente Basilio Villarino por parte de transportistas de la comarca, transportistas de Patagones y de Viedma, esto en virtud, de acuerdo a lo que han manifestado, lo que han dicho, es que no están satisfechos con la información que fue brindada públicamente a través de los medios de comunicación por referentes del gobierno de Río Negro. Interpretan transportistas de la comarca que, más allá de la buena intención en la gestión, precisan, necesitan tener mayor claridad y, fundamentalmente, que la medida sea concreta, respaldatoria con documentación y que habilite el tránsito de estos vehículos en la comarca. A esta medida, de acuerdo a los últimos trascendidos, se habrían pegado también algunos referentes camioneros del interior del partido de Patagones y mañana, a partir de las 5 y media de la mañana, se va a proceder a un corte total del puente Basilio Villarino. Si a media mañana, esto lo voy a contar ahora, es a modo trascendido, información que pudo recoger Mapuchito Noticias, si a partir de media mañana no hay una solución al conflicto, es muy probable que también se extienda el corte hacia el puente Ferro Carretero. Y, en tal caso, en unas horas más, de no haber una solución, cuando se planteen el corte de estos dos puentes, instancias a las que apelamos a que no sea así, y que puedan encontrar una respuesta favorable en el menor tiempo posible, el corte también se podría trasladar hacia la Ruta Nacional Nº 3 para la zona de Lideville. Es decir, el corte va a arrancar 5 y media de la mañana en el puente Basilio Villarino, de no haber respuesta a media mañana, se podría trasladar también el corte al puente Ferro Carretero, y de no haber ningún tipo de respuesta, el corte se podría llegar a trasladar también como un tercer piquete en la zona de Lideville. Esto que estoy contando, esto último, es con información de fuentes confiables, no está planteado de manera directa como información de parte de los involucrados directos, pero sí hay gente allegada a ellos que nos han dicho, le han comentado a Mabuchito Noticias, que la idea sería esa. Por lo tanto, esperemos que, con el inicio del corte, allí en el puente Basilio Villarino, rápidamente puedan zancar estas diferencias y permita que los muchos vecinos que debemos transitar, lo hacemos diariamente, entre Patagones y Viedma, por ambos puentes, y aquellos que deben hacer su recorrido por la Ruta Nacional Nº 3, también pasando por nuestra zona, lo puedan hacer de la mejor manera posible, en un corte que, ojalá, dure poco tiempo, porque las respuestas que están buscando aquellos que quieren trabajar, que quieren llevar adelante su tarea en la comarca, entre Viedma-Patagones, Patagones-Viedma, puedan tener la respuesta que están buscando, y que, en definitiva, la situación se normalice lo antes posible. Repito, para que quede claro, para todos aquellos que preguntan, a partir de las 5 y media de la mañana, corte del puente Basilio Villarino. De acuerdo a cómo se desarrollen los acontecimientos, será lo que ocurra más tarde. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes, tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 1532, al 52 1532, Parque Industrial, Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.